¿Qué es la oposición? Sí que estoy en el deber de dar cuentas de ese informe de intervención. Ya hemos pedido un informe al Departamento de Contratación, pero sí decir tres cosas. En primer lugar, que tenemos la conciencia absolutamente tranquila, la certeza de que las cosas se están haciendo infinitamente mejor que antes de llegar a la presidencia y que es rotundamente falso que se han gastado más de 3 millones de euros en contratos de asesores. Los contratos temporales a los que se refiere ese informe son los de sustituciones fundamentalmente en el hospital y los contratos temporales de los convenios con el Servicio Canario de Empleo. Lo demás es mezclar las cosas. Y muy en particular al Partido Popular recordarle que en el 2011 gobernaba con Coalición Canaria y que a diferencia de Coalición Canaria que mantuvo vacante sus tres plazas de asesores durante todo el año, el Partido Popular ocupó la totalidad de sus plazas, no en el 2011, desde el 2010, en el que pactamos las dos plazas de asesores eventuales, contratos temporales, insisto, a diferencia de Coalición que las mantuvo vacante. Bueno, nosotros siempre tenemos que esperar y desear que sean los mejores. Desafortunadamente no viene siendo así, aunque es verdad que en el último ejercicio en algo se enmendaron. Hay que esperar, de mismo modo que el Gobierno espera por el Estado, el Cabildo espera por el Gobierno de Canaria.